Y vámonos bailando con esto que se llama, por unos dólares Las calles ya me miraron pasar, mis muchachos bien cuidados me traerán Caravanas a lo lejos se verán Dura, 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 mano arriba porque tú te ves bien Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin pa- Por medio de los chayoteros dicen que nos iba bien cuando en las calles sumamente mal nos va a todos No solo los índices de inseguridad, la falta de empleo, baches, cuantos le faltan al ponche Todas estas cosas que se quieren solucionar ahora por medio Si Resqueaste ¿Qué es? Y aparte dice que vengan expertos o un grupo de Estados Unidos para que investiguen como fue el accidente de Juan Camilo Murillo Ese accidente que lo que más generó fue dudas que certidumbre La verdad No, ahorita el juicio de champús ha ventilado un poco que fueron El mayo zambada ¿Una valla de qué? Después se cobró las cuentas de Juan Camilo Murillo Y ahí dice él, yo quiero que venga Pero lo relevante de esto, al margen de las tonterías que dijo Es que Una valla de Ponche Sí, Ponche De que quiere ser candidato a la gobernadora del padre Juan Eso es la estrategia política Y después de ahí impulsarse ¿Vas a querer? ¿Vas a querer una soda? Javier Lozano, debo recordar de dónde es De Felipe Calderón Y es por esa razón que empezó también a margen de estas Terribles de que Ponche o soda Con un fin claro ¿De qué? De exacerbar el antilópezoladorismo Por así decirlo Hay, sí, un poquito, pero hay El que desdirigía Nos falta Uy, ya casi van a acabar Falta de O O ¿A qué se llevó Dani y tú? ¿No se fue? ¿Se va a pasar? No, 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 digo ¿Qué se fue de aquí? ¿Dónde se va, Dani? ¿Dónde está? Ahí, se enojó Porque le estaban diciendo Porque se enojaban No sé qué Mira, Alicia Se echándole un chingo Es el pollo A mí me gusta el pollo Ay, ya se va a acabar Es mucho, Karen Se lo quito Yo se lo quito Pero me le vas a echar masa a mi chilito Pa, quieres todo perfecto Para que te lo comas ¿Por qué no conoces A los novios de Dani? ¿No lo quieres conocer? No, no lo que busco No, tú no lo quieres conocer A mí no lo conoces No, 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 no Ya se está descargando Vino otra vez, una vez Hay una canción de masa Voy a checar el agua a ver cómo va Está la aguita para los tamales Si van a caber todos en una sola olla No va a ser dos No va a caber No va a caber No sé De repente si caben ¿A qué te ayudo? ¿Ya se fue? ¿Ponle la de esa? ¿Ya se fue Dani? ¿No? ¿Te vas a quemar cuando lo estés poniendo? ¿Qué? 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 ¿Le tiro agua? ¿Le tiro agua? ¿No? ¿Se corta? Si ya estando tiempo en el frío ¿Ya? 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 ¿Cómo? 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 ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué? 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 ¿Ves? les gusta batallar si van a caverno si esto va a faltar creo va a sobrar tráete los demás Ari tráete los demás es igual ya acabaron no se van a acabar los otros ya 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 está muy lejos no 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 otra vez ah 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 ¡Volvete! Que hay muchos grandes ¿Y para mí para qué? Mira ese de allí Yo estoy skinny Tú también estás skinny ¿Cuándo? Chocolate 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 Me quema el frente Ahí va Aguita Ahí está el chocolate Espérame que no se ve esta cosa Y se está muriendo la batería creo Ya se está muriendo la batería ¿Ya están listos? ¿Qué le echaste? Sale humo negro ¿Qué le echaron ahorita? Ese plástico A mí mismo Esa tabla la última yo creo tenía Sí, ¿no? En mi pintura o algo Algo ¿No das mucho fuego? Me va a humear negro Pues quítate que hay Te vas a humear toda Métesela la leña Está mucho todavía Pero atrás Pero es que no le quita Ya quita atrás Es algo negro que tiene de este lado Creo Oh, ¿tenía algo la madera? Sí Écháselo con otro palito A ver, agarra